hola camaradas bueno esto es un desastre me lo había preparado todo para emitir desde el ordenador y nada siempre estoy gafado con esto de las emisiones en directo bueno voy a ir tocando un poco a ver si va llegando alguien porque ya estoy bastante retrasado de la hora que había comentado así que no voy a tocar un poquillo que conste que me había preparado aquí la habitación a ver si consigo que se vea esto un poco me ha dejado así en plan un poco bonito bueno 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 hola qué tal estamos que ya voy viendo ya voy viendo por aquí me cago en la leche bueno como podéis ver aquí espontaneidad total ya os digo tenía preparado el micro todo para hacerlo desde el ordenador y nada al final menos mal que desde el móvil desde el celular es más sencillo qué tal estamos camaradas bueno 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 qué alegría es que hace mucho 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 tiempo que no hago un directo antes tenía un ordenador que era bueno parecía una nave espacial aquello del ruido que hacía y nada y me desanime mucho por eso vamos a ver si retomamos maestro buenas tardes qué tal estamos bueno spooky island diego ballesteros sam 5 nicolas parilla mario garbino argentina baby sandoval miguel dávalos ángel lugo hombre ángel mil gracias por tu apoyo que yo sé que eres el miembro de la tribu david molina gael pral ferrer el freddy ese freddy ahí el bajo lo voy a tener difícil hermano porque aquí es un poco tarde y creo que mi vecina me puede odiar un poco es me pongo a tocar iván hernández un tsunami de buen karma hasta cancún bueno aquí esto que alegría oye 52 personas en un momento de verdad que pensaba que iba a estar aquí más solo que papicho estaba en plan prueba bueno qué tal estamos hombre lina yo también os amo a toda mi colombia que es que bueno un día os tengo que contar en todos los sitios de latinoamérica donde he estado trabajando y donde he estado tocando y he tenido la fortuna de conocer ese gran continente argentina artú dani desde ecuador mi ecuador querido espero que te tomes un canelazo a mi salud carlos y no hay méxico presente bueno chicos yo brindo por vosotros viendo por vosotros espero que estéis pasando bien pues el confinamiento está siendo bastante duro y bueno ya os digo que mañana tengo una sorpresa que publicó un nuevo vídeo clip y ya comenzamos otra vez con tutoriales todos los días empezaremos con ukelele guitarra y bajo bajistas ya sabéis que tenéis dos tutoriales nuevos que he subido y por favor acordaros de activar lo de la campanita que es que a veces me pedís que suba tutoriales que acabo de subir lo que pasa es que si no le dais a la campanita de suscribirse por nadie se entera facundo antonio madre mía contigo me introducción el ukelele javier cervera no sabes cómo celebró no sabes cómo lo celebró hermano diego vallesto armónica pues claro que sí de hecho ya os digo hermanos mientras vamos llegando tenéis que hacemos un tutorial de monly cruz jonathan pues claro que sí habrá que darle caña tengo uno de mis hermanos que es súper fan de monly cruz y no sabes la la brasa que me da con monly cruz hola qué tal estamos a mi amigo abran su potito un saludo le encantan tus vídeos posible que mil millones de gracias que una ola de buen karma bueno no he brindado he brindado por vosotros pero no le pega un trago aquí donde vivo se dice que quien no apoya no censura bueno bueno desde barcelona posible resistiré por supuesto sé que no soy muy amigo de las canciones que están de moda pero por supuesto bien al pelo y os prometo tutorial en guitarra en todos los instrumentos de resistiré reggae reggae pues yo voy a tocar un terquilla de un temilla de reggae no sé cómo va a sonar la guitarra vale porque cuando he intentado hacer pruebas con el micro bueno uy perdonad chicos que os mare tanto pero es que quiero bajar un poquito de la cámara bueno no se voy a improvisar un temilla solo voy con mi pena sola va mi condena hoy vives mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande babilón me dicen el clandestino yo soy el quebrale a una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida mi vida date que entre feuta y gibraltar soy una raya en el mar fantasma de la ciudad me dicen el clandestino dice la autoridad peruano clandestino boliviano clandestino africano clandestino marihuana 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 ilegal a la ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la de que entre feuta y gibraltar soy una raya en el mar fantasma de la ciudad mi vida la prohibida dice la autoridad guitarrista clandestino el que le dista clandestino el caquista clandestino monicista ilegal bueno aquí calentando un poco motores seguimos con aquí algunas peticiones marihuana lo mejor bien por ahí seguimos con algunas peticiones tutorial de la macarena en un que lele a ver eso es muy fácil no sé si voy a poder a ver yo si me hace peticiones y voy viendo que me la sé pues la podemos intentar sacar ese manu chavos claro que sí bárbara qué tal un beso ese fernando a ver la macarena en que lele esto lo podemos tocar con la macarena en la mejor persona mi error me y y y y Vittorino, en la cura de bandera del muchacho, se la ve con los latinos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vittorino, y en la cura de bandera del muchacho, se la ve con dos amigos. Pues nada, la Macarena ya habéis visto, do, sol, fa. Y este es el ritmo. Tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu. Salga la luna de Inman Uchao. Ahora no te digo cuál es esa. La Macarena en ukelele, la hostia que heavy. La podemos tocar heavy también. Bueno, esto voy a improvisar. Es mi perdición, ¿eh? Queréis o no, los tutoriales tienen cierto guión. Haga tutoriales de guitarra eléctrica. Pues sí, hermano, tienes toda la razón. Amén. Porque la tengo súper abandonada, estoy grabando ahora nuevos temas, y la verdad es que hay que darle caña. Lo que pasa es que ya sabéis, siempre, pues como que la mayoría de la gente, no sé, veo que hay muchos canales muy buenos de guitarra eléctrica, y no sé, a veces me sale como hacer los tutoriales con guitarra española o acústica, pues bueno, pues para que pueda llegar un poco a todo el mundo y también aportar algo original por ahí. Así es que, nada, camarada, le vamos a dar caña. Igual os adelanto que estos días ahora voy a intentar ponerme a un pantún panjá. Justo he ido a comprar el ukelele y la cuarentena aparece, pues sí. Oportunidad buenísima. Por cierto, dentro de poco voy a hacer un vídeo con algún consejo, porque a todos los que nos gusta llevar algunas uñas largas para tocar mejor, de finger picking, deciros que hay que tener más cuidado que nunca. Yo, de hecho, me la voy a cortar, ¿vale? Para dar ejemplo, porque, os lo digo por experiencia, bueno, ya lo sabéis, que ahí se acumula bastante suciedad y, bueno, el tema del virus y todo eso, yo os puedo decir que estuve en la India como... 7 días fatal, con fiebre, con diarrea, con vómitos y todo fue, al final me contaminé por no haberme lavado bien las uñas. Así es que, ya sabéis, tened mucho cuidado los que tengáis las uñas largas, ¿vale? Consejo sanitario. Bueno, a ver, ¿qué os contáis por ahí? ¿De qué la marca es tu guitarra eléctrica? Pues es una Fender Upset. Enseñanos a tocar la fraca de jarabe de palo. Pues hay tutoriales, tenéis el tutorial tanto de ukelele como de guitarra. Y, amigo, ¿en cuánto está tu curso de guitarra reggae ahora mismo? Pues está a 25 euros y, de verdad, que es una pena porque, sinceramente, es que es el curso más original que he hecho hasta ahora. Hay cursos para aprender a tocar la guitarra, para aprender a tocar el ukelele. Todos los cursos que tengo, más o menos hay algunos que tratan esas temáticas. Pero es que me trabajé un tutorial, un curso de reggae específico de reggae, con todos los patrones. No sabéis lo que estuve investigando para sacároslo. Y tiene un manual de reggae, además que me lo he currado, he puesto acordes. Hay canciones que no vais a encontrar ni de coña en ningún portal red. Porque, bueno, he cogido clasicazos del reggae y los he metido ahí. Así es que ya sabéis, tenéis toda la info. De todas formas, ya sabéis, en el buscador ponéis curso reggae karma guitar y te aparece ¡pam! Pedro, no sé qué. ¿Las fases que hay que seguir para sacar una canción, cuál soy? Para sacar una canción, mira, muy buena pregunta. Para sacar una canción, tengo también algún tutorial de cómo sacar canciones de oído. Para el tema del ritmo, yo lo que hago siempre es ponerme la canción si no me la conozco. Si te conoces la canción, siempre es más fácil. Así es que lo primero es escucharse la canción bien. Y luego, cuando ya la tenemos claro, intento tocar con la guitarra apagada. ¿Vale? Hago un mute aquí, un mute. Entonces toco el ritmo, intento tocar encima. Y así es como saco el ritmo. Por supuesto, cuando uno tiene un diccionario de ritmos, como me gusta llamarle, pues al escuchar una canción sabe más o menos por dónde van los tiros. ¿Vale? Entonces, una vez tienes el ritmo, pues para sacar los acordes, siempre lo más importante es sacar el primer acorde, que casi siempre es el que nos va a decir la tonalidad de la canción. ¿Vale? Y si no es el acorde de la tonalidad, casi siempre va a ser el relativo. O sea que nos va a dar muchas pistas. Y luego ya, pues hombre, yo deciros que la verdad es que llámese las típicas progresiones de acordes, pues no sé, un sol, re, mi, menor, do. Yo ya sé que eso en tonalidad de do es do, sol, la, menor, fa. En la sería la, mi, fa sostenido, menor, re. En re, re, la, si, menor, sol. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Pero de todas formas, yo trabajo siempre con las tónicas. Sabiendo las tónicas de una canción, sacándolas, haciendo un poco de bajista, pues entonces es mucho más fácil sacar una canción. Ese es un poco el sistema que suelo utilizar. ¿Vale? Tenéis contenido sobre sacar canciones de oído, también tenéis algunos ejercicios bastante bacanos para entrenar vuestro oído. Os adelanto que voy a lanzar dentro de poco un concurso. ¿Vale? Voy a ir tocando temas y a ver si sois capaces de averiguar qué temas son. ¿Vale? Bueno, aquí de repente se aparecen mil mensajes que no me da tiempo a leer nada. Y ahora, por ejemplo, no hay ninguno. Así es que nada. Oye, cámara, a ver, ahí estamos, calmadita. Juego, es que esto va súper rápido. Muy bien, Jonathan, Jonathan, tienes toda la razón. La parte 5 de Bohemian Rhapsody. Os lo prometo que lo tengo ahí en el tintero. Y yo prometo que no va a acabar, antes de que acabe la cuarentena, tenéis la quinta parte de Bohemian Rhapsody. ¿Sabéis qué me pasó? Que me pegué, pues no sé, como dos o tres semanas, escuchando solo Bohemian Rhapsody, que la amo, me encanta, adoro esa canción. Sería, estaría en mi top 10 de canciones favoritas, pero acabé cansado, acabé cansado. Y entonces decidí tomarme un respiro, que os vayáis a... para que os fuerais aprendiendo. A ver, karma gitano, ¿sabías un tutorial de canciones de hard rock y glam? Pues claro que sí. El hard rock, ya sabéis que, bueno, vamos a usar muchísimas rasgadas secas. Y está muy fusionado. Es que el glam está muy fusionado con el rock. Para mí, mucha gente me dirá que soy idiota, ¿vale? Y seguro que soy idiota. Pero deciros que yo cuando saco canciones de grupos glam, son canciones de rock y las canta gente que usa otra estética, ¿vale? Que ya sabéis que... bueno, pues si por ejemplo tocamos T-Rex, la típica, la voy a sacar, ¿eh? No me la sé de esta canción, nunca la he tocado. No me la sé de esta canción, nunca la he tocado. ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Pues habéis visto. Acabo de tocar una canción de T-Rex, uno de los máximos exponentes del glam. Y esto es un rock, ¿vale? Es un rock and roll, blues rock. ¿De acuerdo? ¿Falta una armónica? Pues sí, la verdad es que hace un dudo de tu canción ser tú mismo. Pues mira, la próxima camarada, Sandra, me alegra, tú no sabes la alegría que me acaba de dar, que me preguntes por la canción, porque estoy pensando en grabar, tengo varios temas nuevos que yo creo que los voy a probar a grabar en casa, y ser tú mismo es la primera que quiero grabar, porque es de las canciones que está más cerrada. Ya sabéis que cuando componemos una canción, pues es bueno dejarla durante un tiempo que madure, ¿vale? O bueno, yo siempre digo que las canciones son como hijas, pues hay que dejar que crezca un poco para asegurarnos. Es un grave error que cometí en mi primer disco, tal cual compongo la canción, ir a grabarlo y luego ser incapaz de tocarla nunca en directo, ¿vale? Qué buen violero que sos, Karma, Jonathan, Godoy, pues mil millones de gracias, hermano, un súper abrazo, una súper ola de buen karma. Dale con básicos, con más básicos, toca una de Nirvana. Mira, pues lo que pasa es que las canciones de Nirvana que me sé, sobre todo por el tema de la letra, no son muy conocidas, pero mira, voy a tocar un Like of Fire, que es de mis favoritas, ¿de acuerdo? Bueno, ya os digo, esto es improvisación. Canciones que hace siglos que no toco, me equivacaré con la letra, seguro. A ver, esto está más o menos afinado. Bueno, voy a coger casi mejor. Bueno, no, venga, vamos a darle aquí a la acústica. ¿Cómo tocar armónica en el futuro, camaradas? Tenéis un... Tengo como siete tutoriales de cómo tocar armónica y guitarra, ¿vale? Lo que pasa es que yo cuando subo un tutorial de un instrumento y veo que no tiene mucho éxito, que no tiene mucha acogida, pues la verdad tampoco le dedico mucho. Porque pensar que entre que grabas y entre que editas, pues hay un trabajo que me paso más tiempo en el ordenador editando, últimamente, más que tocando. Últimamente no, desde hace mucho tiempo. Voy a probar alguna de las OLE. Voy a probar a ver si pongo esto aquí y yo me echo un poquillo más atrás, pues bueno, yo creo que para tocar esto va a ser mejor. Por si esto ya lo levanto un poquito, ya la gordo, ¿vale? Le voy a pegar una afinada rapidísima a esto. Tengo, por cierto, el pianico, que además es igual que lo de la armónica, es como lo del piano. Bueno, que hice varios tutoriales y bueno, la verdad es que no vi mucho interés. Pero tengo muchas ganas, sobre todo quiero enseñaros a tocar el Aleluya de Leonard Cohen en piano, que está bastante bueno. Bueno, la guitarra está un poco loca. Aprovecho, mire, y os explico por qué. Sabéis que mi guitarra, esta siempre la tengo afinada casi siempre, un tono más grave. Y para grabar el videoclip este que voy a publicar mañana, no os lo perdáis. Videoclip de Diznaga, canción a una madre. Una canción que le escribí a mi mami para darle gracias por todo lo que me ha dado en esta vida. Pues bueno, le cambié la afinación a la guitarra y ¿qué ocurre? Que las cuerdas, cuando, si tú les cambias la afinación así de golpe, pues las cuerdas van a bailar, van a bailar el tono bastante. ¿De acuerdo? Lo digo porque, no sé si os ha pasado alguna vez, que el otro día, por ejemplo, estaba en el parque tocando y me encuentro a un tipo que viene, un señor mayor, muy buena onda, ¿puedo tocar? Claro, y entonces me empezó a cambiar la afinación de la guitarra. O sea, madre mía, ya me estuvo dos días, estuve dos días tocando para volver a ponerla en tono, ¿vale? Entonces esto que acabo de hacer, pues ya os digo que bueno, pues porque quería grabar el videoclip, no quería que saliera el capo, que queda estéticamente bastante mal. Y sé que os mareo mucho, ¿vale? Sé que hay mucha gente que me pregunta en los tutoriales, ¿pero hay que ponerse el capo? No, vosotros ya sabéis, yo cuando le hago los tutoriales, yo me pongo el capo para que vosotros no tengáis que hacer nada, ¿vale? Pero bueno, es una lata esto de tener la guitarra un tono más grave, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que me viene mucho mejor para la voz, la verdad. Bueno, a ver, Nirvana, aquí tendríamos varias opciones, ¿vale? Probablemente espero no gritar mucho, chicos, que no he calentado la voz ni nada, ¿vale? Pero a ver, Light of Fire, a ver si me acuerdo. 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 Bueno, aquí improvisando, chicos, porque hacía años que no tocaba ese tema Pero es que me gusta mucho A ver, ¿qué me contáis más? Hola por tu paciencia, ole por tu paciencia en enseñar Muchísimas gracias, David Bueno, paciencia Yo, ya sabéis, tengo la gran suerte de... Agua, canción de Twenty Four Pirates en ukelele, ukelele Vale, vale, paso a paso Ya no sé qué carajos estaba diciendo hace un momento Esto es muy loco Un abrazo desde la Patagonia chilena Pues claro que sí Saludos desde Argentina en cuarentena Pues un abrazo muy fuerte, hermanos Espero que vaya genial por allá Os iba a decir antes Maestro, enséñanos canción de Deadman's Road de Tocqueville Por favor, hermano Muy buena la de Nirvana Gracias Ángel, no me ha salido muy allá La que me comentaba ya os digo Si no me sé la canción, chicos No lo voy a comentar Porque aquí hay que como improvisar En la universidad me llamaban la gramola Así es que ponerme a prueba Un blues Desde Barranquilla, Colombia, la buena Digo un blues Un blues Un blues Bueno, esto es un poco encerrona Estoy que no sé muy bien qué tocar La verdad Estoy medio pendiente Pero un blues voy a tocar Mira Esta me gusta más Los dragones sobrevuelan El país de nunca jamás Incineran mi inocencia Destripando a Peter Pan El niño que hace hace años Esta cowboy fuma crack Yo no fumo crack De esta sociedad enferma Ya no quiero ser el rey Mi madre es la luna llena Mi abogado es Lucifer Me levanto en el dilebo De atacar o defender De atrás de verme huyendo sin fe Pero no te tengo miedo Tus feces castigan y impones el ser Pero no te tengo miedo Bueno, bueno, bueno Estábamos ahí improvisando con la voz Pues sin calentar mucho La verdad Bueno Y nada, camaradas También quería anunciaros A ver qué decís por aquí Guau, guau Isa Álvarez Un tsunami de buen karma Isa, ¿qué tal estamos? Un tsunami de buen karma hasta Gijón Mirad qué regalo más chulo Más chévere Que me mandó la Isa Un buen día Yo estaba en mi casa Y de repente recibo un paquete Y me encuentro este pedazo de libreta Fijaros Pobre diablo Que ya sabéis que es mi nombre artístico Bueno, me lo cambié a Karma Guitar ¿Vale? Pero mirad qué chulo ¿Sabéis lo que tengo aquí? ¿De qué proyecto tengo para esta libreta? Pues tengo aquí un montón de apuntes Porque quiero escribir un manual Con todo, todo, todo Lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida de guitarra Y de música Más que de guitarra, de música ¿Vale? Y todo lo voy a guardar aquí Si está chévere Luego pienso No lo publicaré Ya no sé de qué manera ¿Vale? Pero aprovecharé el regalo de la Isa He salido ahí Que no me veas, ¿eh? Tengo ese poncho Lo tengo por ahí guardado, ¿eh? Te quedó bien ese look Se te ve bien ese corte de cabello ¡Vaya! Se me había olvidado ¿Sabéis? Una cosa buena de la cuarentena Que puedes probar el estilo Bueno, yo no tengo muchas opciones Para probar estilos de pelo Pero bueno Hace tiempo que digo Me quiere dejar una coletilla o algo Pues mira Siempre que queda fatal Todo eso cuando empieza a salir Pues yo me lo dejo ahora aquí en casa Como total Siempre estoy de frente Y no Pero bueno Siempre acordaros Que no os importe lo que piensen los demás Si a vosotros apetece hacer algo O cambiar de look O lo que sea Pues ole ahí Siempre como dicen en mi tierra Siempre para adelante Como los de Alicante Bueno Me parto porque Mi chica le llama esto La cresta ¿No? El proyecto de cresta Que... A ver Saludos desde Medellín Colombia Necesito que acabes de enseñar Toda la canción De corazón espinado Jaja No le cojo el ritmo Desde luego De lo que dejaste a medias En el tutorial A ver Camaradas No os dejo nada Pensar que siempre En los tutoriales Lo que hago es enseñaros Las partes de una canción Una canción Siempre es Por ejemplo Una intro Una estrofa Un puente Un estribillo Y cada una de esas partes Se va a estar repitiendo Todo el rato Es lo fácil de la música Lo que yo siempre digo Que la música es fácil Es por esto Oye Tengo aquí el cable Que si lo quito Va a quedar como mejor ¿No? Entonces acordaros Por ejemplo En corazón espinado Toda la canción Es con la menor Y con mi Y luego simplemente Ahí En la parte del puente Que esto a lo mejor Equivale al 20% De la canción O al 15 Como me duele El olvido Re menor La menor Ahora viene un do Como duele nuestra Sol Vivo Re menor Entre el mal Al lado Amor La de mi Hay corazones Finados Vale Y el ritmo Este es el ritmo Parece mentira No os podéis creer La gracia que me hace Que ese vídeo Recién levantado Encima Me veis Y que es algo Con las uñas sucias La verdad me di luego cuenta Era una mala costumbre Que tenía antes La de grabar vídeos Pues bueno La verdad es que Muy improvisados Que tenían su gracia Pero también Pues bueno Con esas cosas Con esas cosas Lo digo porque vamos Dos millones y medio De personas Me han visto Con las uñas sucias Y bueno Ya me curé El karma Me lo renové Sabéis De todos los mensajes Que recibí Si las cuerdas Están un poco altas O como puedo saber Si mi guitarra No tiene cuerdas altas A ver Con el tema De la altura de las cuerdas Yo no soy luthier Vale Si que es verdad Que llevo pegado A este cacharro Muchísimos Pues desde los 14 Y tengo 41 Entonces a ver El truco Sobre todo Yo sé decir Cuando están muy altas Es cuando al pulsar Os cuesta mucho De llegar De llegar Os cuesta mucho llegar Os cuesta mucho Digitar las notas Vale Pero Si las tenéis a una altura Que más o menos Podéis ir tocando Pues no pasa nada Y el problema está Cuando empezamos aquí A lijar el hueso Empezamos a bajarlo Y que ocurre Que hay veces Que en algunos trastes No nos va a sonar La nota De acuerdo Porque está Ya lo que es el traste El hierro Está tapando Entonces bueno Hay que tener mucho cuidado Ya sabéis Para saber Si tenéis un puente Demasiado bajo O si la guitarra Que tenéis Es una castaña pilonga A mí me pasó Con una guitarra Que me la compré Y había un traste Donde yo pulsaba Y no sonaba la nota Sonaba mal Sonaba casi como Un armónico Demasiado agudo Chirriante ahí Buf Entonces bueno Eso sobre lo de las cuerdas Acordaros que un luthier No es tan caro Si vosotros lleváis la guitarra A un luthier Él por miraros la guitarra No os va a cobrar No os debería de cobrar nada A mí por lo menos Nunca me cobraron por eso Me cobraron Cuando ya me dijeron Pues mira hay que hacerle esto Esto y esto Y me dan un presupuesto Entonces no tengáis miedo De ir a los luthieres De acuerdo Porque son muy necesarios A ver Muchas gracias A ti Carta me gustas Tú no Ahí se me ha borrado ahora El mensaje Pues no sé Ahora no me aparecen los mensajes Antes os contaba De todas formas Que me decían Que lo de gracias Por mi paciencia De haber Tengo la gran suerte De haber podido dirigir Mi vida A hacer Lo que más me ha gustado Siempre Que es enseñar A tocar Guitarra De verdad Yo desde que aprendí A tocar Es que a las dos semanas Ya le estaba enseñando A mis compañeros de clase Mira esto es un La Re Y ni Y a partir de ahí Y a partir de ahí Empezó todo Sabéis Entonces siempre Creo que tocar música A mí me ha hecho Tanto bien en mi vida También en mis años Más duros En mi adolescencia Que ya sabéis Que todos estamos Así un poco más Hormonadillos Y un poco más Tontorrones A veces en la adolescencia Pues bueno Me ayudó muchísimo Esto de tocar la guitarra De verdad Entonces por eso Siempre ha sido Mi gran fijación Luego cuando te vas enterando Que no sé Pues que tiene incluso Facultades terapéuticas No sé Tiene mil ventajas De acuerdo Entonces Tengo la gran suerte De poder dedicarme a esto Así es que paciencia Bueno Es que estoy muy agradecido Por Por estar Poder Por poder ganarme la vida Haciendo lo que más me gusta ¿Sabéis? Entonces Ya os digo Ahora se me borran los Bueno pues eso Muy agradecido Porque es que ahora No me salen mensajes Muy agradecido Camaradas Pues porque yo Mi vida Pues imaginaros Siempre toqué Desde los 14 años Pues iba pegado a mi guitarra Pero bueno Yo he hecho mi formación Académica Además Bastante en profundidad Trabajando en proyectos sociales Altas no sé Qué en el sonido De las cuerdas altas Y bueno Que hubo un día Con 33 años Que dije Ahora o nunca Y me vine a Madrid Y dejé todo lo anterior Me di de bruces Y en ese periodo Por darme de bruces Fue como Cuando empecé con Karma Guitar ¿Vale? Que al final Que eran los vídeos Que le grababa yo A mis alumnos De clases particulares Pues vi a Carlos Asensio El de Guitarra Viva Y dije Hostia Pues si este sube vídeos Pues yo también Y así empezó todo Me parto de risa Cuando veo esos vídeos Esos primeros vídeos Porque vamos Estoy súper modosito En plan de Hola, qué tal camaradas Hola, qué tal amigos Soy Juan Cholcina Y esto es Karma Guitar A ver Saludos de Argentina Buen Karma Genio Mil trillones de gracias Sergio Mil trillones de gracias Una ola de buen karma Y espero que estéis bien allá Por supuesto Bueno Dentro de poco Voy a subir un tutorial Dedicado a todos los sanitarios Del mundo Porque es que En estos tiempos que corren Están siendo auténticos héroes A ver Muchas gracias por todos tus consejos Eres un crack en todo Muchísimas gracias Santiago Isa se parte el ojete Está la tía ahí Bueno, bueno Qué bueno Pues chicos Creo que voy a tocar Otro temilla A lo mejor ¿No? Ahora Bueno Mientras vaya viendo los mensajes ¿Para qué sirven los botones Del amplificador? Tengo una canción Esta por do mayor Junto con los acordes Puedo improvisar Solo con la escala de do mayor Vale A ver Aquí Voy a contestar las dos cosas Los botones del amplificador A ver Tenéis un tutorial Que publiqué Que se llama Cómo ecualizar un amplificador Incluso una guitarra Incluso Es que cualquier cosa Pensad Que para Que lo que tenemos que hacer es Compensar Y qué quiere decir esto Que si yo por ejemplo Tengo la voz grave Pues cuando yo cante En el micrófono No voy a subir los graves No Todo lo contrario Porque si no Hay una cosa que se llama saturación Que además Todo esto se aplica a la vida En el día a día Cuando algo satura Cansa Y ocupa demasiado Vale Entonces Por ejemplo Si mi guitarra O mi voz Suena muy grave Pues yo lo que haré En el ecualizador Es subir los agudos Y bajar los graves Vale Siempre potenciar Lo que Suena más débil De acuerdo Siempre va a depender De la De lo que queráis cantar De la canción Pero en líneas generales Pensad que tenemos Que buscar un sonido Compensado Con graves Con sus graves Sus medios Y sus agudos De acuerdo Entonces Esto lo aplicamos Al amplificador A la guitarra A cualquier cosa Siempre es Compensar Lo que vamos a buscar Otra cosa Es que queráis experimentar Entonces ahí ya Podemos coger Y hacer mil historias Pasa igual Como con los efectos Vale Si tenéis un amplificador Y tiene algún efecto Tipo reverb O delay O overdrive Lo que sea Pues mi consejo Siempre va a ser Hacerlo poquillo De acuerdo Ponerle un poco Ponerle un pico Y ir probando ahí Porque me acuerdo yo Cuando era chaval Que tuve mi primera Guitarra eléctrica Que vamos Ponía todos los niveles Allá toda leche Y aquello Bueno Black Sabbath Eran unos Unos plantengues A mi lado Bueno A ver Que me dos os contáis Por aquí Tiene que decir Lo mismo Una de los Guns and Roses Bueno A ver Mi problema Con los Guns and Roses Es que Pues ya sabéis Que mi inglés Es bastante malo ¿Vale? Pero bueno Se puede intentar Creo que tengo Por aquí La letra Del patience Que además Hace poco Subí los tutoriales Oye Perdonad Que sé que antes Me he quedado Con otra pregunta En el tintero Y no la he dicho Ah Lo de lo do mayor Y las escalas A ver Aquí esto Y ya sabéis Que hay mil maneras Por cierto Fijaros Que canción Estoy preparándome René ¿Vale? De Residente Esta dentro de poco La tenemos en Ukele Y en guitarra Y puede que en piano También ¿Vale? Temazo Me encanta Residente Es un tío que Ya os digo Que bueno Admiro mogollón Más cosillas Por aquí Pues no encuentro Bueno Tengo aquí El ordenador Ya que no he podido Conectar Así que me voy a poner Aquí la letra A ver Eeeh Lyrics Vale Por cierto Una cosa Que siempre Tengo ganas De comentaroslo Últimamente estoy publicando Muchos tutoriales Con los acordes Con las flechitas Con la tablatura Y bueno Eso está Yo sé que es lo que me pedís Casi todos Sobre todo los novatos Pero acordaros Por favor Cuando aprendes A tocar la guitarra Lo peor que puedes hacer Es no aprenderte Los acordes Esto es una Esta es otra epidemia Que estamos viviendo A la hora de aprender a tocar Y creo que en ese sentido Los youtubers O como nos queráis llamar A veces pues No creo que lo hagamos bien ¿Por qué? Porque a veces A todo el mundo se olvida Decir que los acordes Hay que memorizarlos Si yo estoy empezando Yo cuando empecé Empecé con la Re y mi Y empecé a tocar 4 o 5 canciones Con la Re y mi Pero no estaba con un papel Todo el rato Mirando como es el la A ver re Como es el re Ahora lo vuelvo a poner Vale Acordaros de esto Esto es de verdad El mejor consejo Que os puedo dar ¿Vale? Y entre otras cosas Cuando te aprendes Todo esto Y aprendes a usar Un poquito La memoria auditiva Y digital De los dedos Pues ya Por ejemplo Yo puedo tocar esta canción Sin mirar los acordes ¿De acuerdo? No me hace falta A ver Una púa Tengo por aquí O sí Aquí tenemos Una púa Que por cierto El Faces En que lele Sorprendentemente Suena brutal Porque el solo Se puede tocar Mientras hacen los acordes Cosa que la guitarra Es más difícil Bueno camaradas Vamos allá Con este temilla Que tanto Bueno Esto está Me va a pillar fatal De voz Vale ¡Gracias! 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 ¡Ahí que me ha perdido! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo mi manera de funcionar es unificando tono de Do mayor y tono de La menor. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque evidentemente tenemos unos intervalos y cuando yo estoy en La menor, pues la nota de La, si empiezo por aquí, pues estoy empezando por la tónica, entonces esa nota tiene un rol. Y si yo estoy empezando en Do, pues evidentemente La ya deja de ser la tónica, ¿vale? Entonces la entrada va a ser distinta, pero yo ya sé al menos que lo que son las notas que voy a utilizar van a ser las mismas. Los roles cambian, ¿vale? Bueno, espera haber respondido tu pregunta sobre el tema de las escalas, ¿vale? Y bueno, a ver, que ahora me voy a quedar un poquillo más, que me tengo que ir a hacer la cena, ¿vale? Que aquí hacemos el Juanchito hace la cena, algún día haremos un tutorial y os enseñaré algunos de mis platos, de mis especialidades. En la canción de Patience, le hecha, se me ha vuelto a borrar, me pregunta algo alguien de la canción de Patience, de la sexta cuerda, no sé ahora muy bien, ¿vale? Entonces sobre el tema de escala, lo divertido, yo si queréis que os diga la verdad, para terminar algo en un que lele, tienes cosas altas, afecta el sonido, se lo sabía, Nacen, eres madres, bueno, esta la retomaremos algún día, ¿vale? Porque ya os contaré la historia con esa canción. ¿El retapas la sexta con el pulgar? Ah, sí, claro, siempre que toco en Do, y esto lo hacen, ha habido gente que me ha criticado, ¿eh? En los vídeos y me ha dicho, tocas mal porque usas el pulgar, pon ese pulgar aquí. A ver, si uno mira a John Fogarty, a Bob Dylan, a... No, o sea, los grandes clásicos de la guitarra, este es un truco, pero vamos. Al principio, siempre cuando tocamos, todo el mundo está fastidiado, porque tiene que tocar desde la quinta, desde la cuarta, si yo toco, si yo muteo, apago este sonido, pues entonces puedo rascar desde donde me dé la gana, que esta cuerda no va a sonar, ¿vale? Y al mismo tiempo, ya veréis cómo... Tiene sus ventajas, dar las tónicas con el pulgar, ¿vale? Algo esperan... Sigo esperando... Last game, no sé lo que me has preguntado antes. No sé, repíteme la pregunta. Me gustaría aprender contigo y a mí me gusta enseñaros, camaradas. Tutoriales con canciones de Halloween. Pues bueno, me lo apunto, evidentemente me lo tendría que preparar. He escuchado mucho heavy, sobre todo en mi juventud. Sobre todo, bueno, pues todas las bandas clásicas, pero tengo que hacer un poco de memoria, ¿vale? Porque últimamente está siendo todo un poco locura y no estoy pudiendo escuchar todo lo que me gustaría. Pero le vamos a dar claro que sí. Cuando empecemos con los tutoriales de guitarra eléctrica, le seguiremos dando caña. ¿Podrías repetir el rasgueo que me gustas tú de Manu Chao? No lo he entendido en vídeo. Tutoriales de flauta. Bueno, a ver... La flauta, puedo tocar la flauta dulce. La toco desde hace mucho tiempo, pero... Bueno, podemos probar, ¿vale? Pero no sé yo, no me veo a veces con la confianza como para enseñaros con la flauta. Pero bueno, la dulce, la verdad, es que es más fácil a nivel de técnica. Te sacas esta vez alguna de Silvio. Silvio me flipa. Me flipa, pero... A ver, perdonad una cosa. Y se... no sé qué. Perdón que es que no se ve el nombre. Lo de la cuerda alta, que es que me aparece mucho esa pregunta. De si afecta al sonido. Afecta a la digitación. Imagino que cualquier diferencia en la altura, pues, podría afectar... Pero yo creo que eso es mínimamente. Lo que nos va a afectar sobre todo es a la hora de digitar, de pulsar las notas. ¿De acuerdo? Los flamencos ya sabéis que se pegan las cuerdas lo más posible abajo. También depende del estilo que toquéis. Porque ya os digo, el flamenco, por ejemplo, para poder tocar estos punteos con técnica de picado y demás, tienen las cuerdas muy pegadas. Es una de las características de la guitarra flamenca. ¿Vale? Para otros estilos no nos hace falta. ¿De acuerdo? Vale. Me preguntabais, Manu, chao, me gustas tú. Pues... Bueno, si la tocamos con acordes fáciles... Eso sería La menor, Sol, Re menor. ¿Vale? Entonces, tónica del acorde, arriba-abajo, parada y rasgada. Ese es nuestro patrón. Y el Re menor, dos veces. ¿De acuerdo? Si se os complica mucho lo de darle a la tónica, pues podéis hacer... Podéis dar abajo... ¿Vale? Sustituís lo de la tónica por una rasgada hacia abajo. Y bueno, camaradas, yo creo que, ya os digo, me tengo que ir marchando. Esta experiencia es una pena porque ya os digo que tengo aquí preparado el micrófono. Tenía el ordenador todo conectado. Me lo había dejado ahí un fondo un poquillo bonito. Y al final, pues bueno. Me voy a despedir tocando... ¿Sabéis lo que voy a hacer para despedirme? Os voy a enseñar... ¡Ay! No la puedo tocar porque le cambié el tono a la guitarra. Si no, os enseñaría la última canción que he compuesto, que trata sobre Alexander Supertrump. Ya sabéis, si habéis visto la película Into the Wild, hacia rutas salvajes, conoceréis la historia. Si no la habéis visto, la recomiendo. Banda sonora de Eddie Peder, brutal, con el ukelele, por cierto. Y... Y en fin, y la película también, la historia es una pasada. ¿Vale? La última canción que voy a tocar... Voy a tocar... Voy a tocar... Voy a tocar... A ver, ¿qué decís por aquí? Máquina Juancho, ídolo... Bueno... Cuando me dicen mucho... Algunos me decís... Eres un crack. Y yo digo, más bien soy un cric. Pero bueno. A ver... Ah, me voy a despedir con una de Silvio. A ver, la letra me va a fallar probablemente porque hace siglos que no la toco. Pero... Es uno de mis temas favoritos. Hay miles de Silvio, ¿eh? Un día tenemos que ver el... Una de Bob Marley. ¡Ay! Un Bob Marley me lo ponéis. Me estáis poniendo los dientes largos. ¿De acuerdo? Bueno, Ángel, un abrazo. Nos seguimos viendo. Me voy a despedir, habíamos dicho... Con una de Silvio, sí. Camaradas, deciros que vamos a empezar también con tutoriales para mejorar nuestro karma. Porque últimamente todos encerrados en casa, suele haber más tensión, más tristeza, más estrés. Entonces, vamos a aprender cosas que nos van a ayudar a llevar el día a día. Por ejemplo, os voy a enseñar cómo meditar tocando la guitarra. ¿Vale? Y por supuesto también me gustaría un día enseñaros cómo meditar. Porque es una pasada cómo puede calmarte y todos los beneficios que tiene meditar. ¿Vale? Bueno... ¡Buen karma! ¡Innova! Bueno, vamos allá con... Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuentas los últimos sucesos de la poesía y quisiera recordar. ¿Qué tipo de adjetivo se debe de usar para hacer? La canción de este barco de hombres de poca niña. Hombres y solamente hombres sobrecubierta, hombres negros y rojos, o azules, los hombres recuerdan el playa Girón. Me invento un poquillo la letra, pero ahora hago bien. Baileros de música tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera recordar. ¿Qué tipo de adjetivo se debe de usar para hacer? La canción de este barco de hombres de poca niña. Tiene un poquillo la letra, que, por 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 y pe sur, a las cosas que nos bravan. Hombres y solamente hombres sobrecubierta, hombres negros y rocos, o azules, los hombres de pocaters. La música de este barco de bombas. Compañeros de historia, tomando en cuenta de lo implacable que debe de ser, maldecir la verdad. Me guste tanto que pudiera decir qué verdades debo respetar, si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hace? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos de la historia, de la historia de los hombres? Tengo que ir a hacer la cena, tengo un poco de hambre, oh camaradas, oh muchas gracias, oh camaradas. En Playa Girón Uy, y a eso le llamamos improvisar. Bueno, hermanos, hermanas, mil trillones de gracias, repetiremos experiencia con esto de los directos. Si algunos de vosotros sois miembros de la tribu, recordaros por favor que os pongo todos los tutoriales en la sección de comunidad. Por ejemplo, los miembros de la tribu hoy ya pueden ver el videoclip en estreno mundial, que mañana estaré abierto al público en general. Vale, acordaros que lo pongo todo en comunidad y no hago emisiones en directo, porque no... A veces lo he intentado y no se conecta ni papicho. Vale, un tutorial de Silvio Grande, Juancho. Esta de Playa Girón la tenéis, es de los primeros tutoriales que subí. Y bueno, camaradas, oye, de verdad, a estéis donde estéis, por favor, un tsunami de buen karma, rock and roll, buen sexo y dar ejemplo. De acuerdo, pues ya sabéis, en los tiempos difíciles es cuando tenemos que sacar nuestra mejor versión. Ahí queda eso. Namaste, hermanos, hermanas. A ver si ahora se parar esto. Que yo digo aquí y tal.